Falta un minuto para las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. Y vamos a hablar de vivienda porque el ministro Raúl Lozano informó hace unos días sobre la finalización de la investigación administrativa por la adjudicación de viviendas por parte de la ex ministra justamente de vivienda Irene Moreira. Según la cartera no se siguieron ni los procedimientos ni los criterios establecidos en la norma que establece la reserva de los cupos para adjudicación directa por parte de las autoridades del ministerio. El jerarca aclaró, entre otras cosas, que no fue un acto ilegítimo, pero sí se detectaron errores e irregularidades en el proceso de adjudicación de estas viviendas. Hoy hay algunas novedades más que publica el diario El Observador, de las cuales también vamos a estar hablando. Para todo esto recibimos en nuestra mesa al ministro de Vivienda Raúl Lozano, a quien le damos los buenos días. Gracias por estar acá. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes como estar con los televidentes. Bienvenido. Bienvenido. No se siguieron ni los procedimientos ni los criterios establecidos en la norma para adjudicar la vivienda, es alguna de las conclusiones de la investigación, ¿cómo la tomó, cómo la recibió? Sí, nuestra resolución creo que está, o sea la resolución ministerial que es la que yo firmo, creo que está por demás clara, digamos, yo cuando hice la conferencia de prensa expliqué y dije en un principio con la profesionalidad que trabajaron la instructora y después la asesora legal al respecto de la investigación y bueno, y cuáles fueron los hallazgos que como ustedes saben están detallados allí en la resolución ministerial. y bueno, y después en la parte esa, si ustedes se fijan, de la resolución hay dos partes que están entrecomillados, una es del informe circunstanciado de la propia instructora y la otra de la asesora legal, la otra parte también que está entrecomillado, es decir, eso sale directamente de la propia investigación. Y bueno, y allí, como ustedes saben, una cosa es determinar cuáles son los hallazgos, cuál es el marco legal o normativo que existe para tomar distintas medidas, como ustedes también conocen en el derecho administrativo, existen actos administrativos que son discrecionales y otros que son reglados. Es decir, no se puede, hay trabajos de importantes juristas como Enrique Zayaguez Lazo y demás, acorde a lo que debe ser un acto administrativo discrecional, que para nada conduce a lo que podría ser tomado como un vicio o una pervención, sino que el propio jurista lo que dice allí es que un acto administrativo discrecional es siempre necesario debido a que no se puede, debido a la casuística, las muy diferentes situaciones que se dan, no se puede prever absolutamente todos los casos. Entonces sí, el decisor toma medidas o actos administrativos discrecionales y no que están absolutamente arreglados. De eso se trata y bueno, en base a eso, creo que la resolución ministerial quedó clara al respecto y bueno, es lo que tenía que decir. La directora de la división jurídica, según publica hoy el diario El Observador, dice concretamente que hubo un grave apartamiento de las normas aplicables, privilegiando a ciertos ciudadanos por encima de otros ciudadanos, en la misma situación con abuso y con exceso de poder. Sí, yo consulté a ambas profesionales, o sea, a la instructora y también a la letrada, al respecto, en base a lo que decían una vez que tomé conocimiento y una vez que leí la investigación administrativa, que por cierto se hizo con total libertad por parte de la instructora, nadie le hizo ningún tipo de presión ni nada, pese a que en algún lugar se manifestó lo contrario, pero me consta de que no tuvo ningún tipo de presión y ella misma me lo manifestó cuando yo le pregunté una vez que la terminó. Cuando se menciona allí el abuso de poder, yo justamente a ella y a la otra profesional las consulté sobre el mismo, si eso implicaba que ellas estaban diciendo de que había algún tipo de delito. Ambas me manifestaron lo contrario, de que no es lo mismo en el derecho el abuso de poder que el abuso de funciones. Por lo cual, para mí desde el punto de vista administrativo, que eran las medidas que a mí me correspondían tomar como ministro, fueron las que adopté. Ahora, yo no creo que el doctor Sallaguez se refiera con la discrecionalidad a casos como este, un caso que lo tramitó la diputada cabildante de Nazmi Camargo, una familia en Rivera, que había sido desalojada por el propio ministerio, porque no pagaba ni los gastos comunes, ni la cuota mensual, y no tenía ninguna voluntad de acordar y de pagar, y los habían desalojado, le dan discrecionalmente una vivienda a la ministra Moreira, porque se lo pide la diputada Nazmi Camargo de Rivera, de Cabildo. O sea, creo que cuando Sallaguez dice hay que reservar una cuota de discrecionalidad, no va para este tipo de... Yo no me refiero a los casos puntuales, ¿verdad? Los casos puntuales son casos puntuales. Esto lo publicó hoy el observador. Yo esas medidas yo no las adopté, por supuesto que las medidas que a mí se me pueden decir son las que adopté yo, que es la resolución que yo firmé, y por lo cual de esas me hago cargo. De las otras yo no me voy a hacer cargo porque evidentemente no me corresponde. Obvio que no, que fueron medidas de la ministra Moreira, pero esta nota que sale ayer, salió en el observador, da cuenta de una multiplicidad de casos que parecen señalar que el uso que hizo del poder político de la ministra Moreira fue más grave de lo que se presentó en la conferencia de prensa. En realidad, si ustedes... Los hallazgos que salen ahí son de dos adjudicaciones directas con arrendamiento con opción a compra. O sea, no es que se le regaló vivienda, sino que son dos arrendamientos con opción a compra. Se la favoreció. Adjudicados, ¿verdad? Uno de los cuales la beneficiaria, digamos, renunció al mismo. Es decir, que solamente se entregó una vivienda de arrendamiento con opción a compra. Las otras son cinco casos de adjudicaciones que no fueron... Que son temporales, que son transitorias y que son revisables o revocables. Y de las cuales tres, por distintas razones, o renunciaron o se les revocó la adjudicación. Y las otras dos son por casos de violencia de género que fueron derivados por el Mides o por el Ministerio de Interior. Es decir, hay un caso de una vivienda que sí que fue entregada. Digo porque de repente se habló de 70 casos, ¿verdad? Y es uno. Digo, eso es lo que surge de la investigación administrativa. Y en base a los hechos es que yo determino lo que determino. ¿En qué puedo determinar? ¿En Irene Moreira? No, en Irene Moreira no puedo determinar absolutamente nada porque Irene Moreira no es hoy por hoy funcionaria del Ministerio. Sí, en cuanto a lo que dice la propia investigación, en cuanto recomienda o sugiere hacer o sumariar a cuatro funcionarios. Bueno, yo no lo pensé tampoco de esa misma manera y así como no pensé en eso, no pensé también en lo otro. Digo, me parece que yo creo tener un sentido de balance, de igualdad y de poder de alguna manera analizar y resolver en consecuencia en base a los hallazgos, a los hechos. Los hechos son unos y no son otros. Es decir, yo lo que hago es eso, resolver en base a los hechos y por eso es que resuelvo no sumariar a los funcionarios ni tampoco resuelvo sancionar a los funcionarios. O sea, ningún funcionario, digo porque hay cosas que dicen ahí la prensa que de repente no se ajustan a la verdad. Ningún funcionario está sancionado. Yo dije, puse en la resolución, que sí, en base a lo que dice la investigación administrativa, son pasibles de una observación, puse yo allí, digo, que es la sanción más leve que hay en la administración pública. La sanción más severa, como ustedes saben, es la renuncia o la destitución. A propósito de los distintos énfasis que, por ejemplo, hacían notar desde el observador respecto a la resolución que usted firma y lo que ellos encontraron en base a lo que fue la investigación administrativa. Dice el observador hoy, si bien la resolución divulgada por el Ministro Lozano cita que la reserva de cupos establecida por su antecesora no es ilegítima, sino justamente un instrumento válido para contar con viviendas para atender situaciones de emergencia, como violencia de género o testigos protegidos, la instructora Da Silva, una de las instructoras que hizo la investigación, añadía, párrafo aparte, que contrario a derecho, el destino que Irene Moreira había dado a esos cupos reservados era antijurídico. Lo que entiendo yo de la nota del observador que pudo analizar la investigación administrativa en su conjunto, es que usted le bajó el tono a los hallazgos que habían hecho las instructoras, por ejemplo, con este caso, diciendo que no era ilegítimo mantener los cupos y la investigación se señalaba que era contrario a derecho, antijurídico. Hoy por hoy la investigación, como ustedes saben, es pública. Todo el que la quiera leer la puede leer. Eso no lo digo yo, eso lo dice la propia investigadora, que no es ilegítima. O sea, eso está textual, por eso yo les dije... Claro, pero lo que dice la doctora Da Silva decía que no era ilegítima, que era contraria a derecha, antijurídico también. Usted va a ver que eso está textual de lo que está en la investigación. La propia investigadora es la que dice toda esa parte que no es ilegítima, toda esa parte en cuanto a las viviendas normalmente que son menos de las que se tendrían que disponer. Esa parte está, entre comillas, en lo que es mi resolución y está copiado de la propia investigación hecha por la instructora. También se hace notar que una cantidad de procedimientos que se habían dicho que empezaban por los servicios del propio Ministerio, habían empezado en la Secretaría de la Ministra. Sí, ahí dice también que comenzaba, digamos, el pedido de esa adjudicación directa por parte de la propia Secretaría de la Ministra, en la cual se mandaba, es Ministra, en la cual se mandaba un correo electrónico y que decía textualmente, también está citado en forma textual allí, es de interés de... De la Ministra. Exactamente. Y lo cual, también consultado distintos profesionales, el es de interés no quiere decir que sea un mandato o que sea una orden. Y yo también lo interpreto como que es de interés, no es un mandato o es una orden. O sea que, si los funcionarios podían perfectamente... Ustedes me pueden decir, sí, pero es una presión. Y bueno, puede ser que sí, puede ser que sí. Puede ser que sí. Puede ser que sí, ¿no? Y sí, digo, yo también entiendo que sí, pero no es un mandato ni es una orden. O sea, el funcionario bien puede decir perfectamente, no, esto no se ajusta a lo que es la reglamentación, lo que es la resolución. Digo, en realidad también... Pero usted manda mensajes diciendo que es de interés hacer esto a alguien desconocido mío. Acoger a esta persona a determinado plan, aunque no reúne las condiciones para aplicar a ese plan. Claro, porque aparte es eso. Se decía que eran personas que tenían todas las características y está demostrado que no. El informe dice que no. Digo, yo me hago cargo de lo que yo hago. Digo, entonces, la resolución de esa ministerial la hice yo y me hago cargo. Digo, el resto no, porque yo no mando correo electrónico que sea de interés ministro. La pregunta que creo que está de fondo es si ameritaba o no que esta investigación se cerrara aquí o, por ejemplo, tuviera un pase a la justicia. Yo entiendo la posición incómoda en la que está usted en la medida que está sustituyendo como ministro a alguien que es de su mismo partido. Casi todos lo entienden. Digo, no todos, pero casi todos lo entienden la posición incómoda en la cual estoy yo. Pero yo les vuelvo a repetir... Pero eso no lo exime de que tenga que hacer lo que tiene que hacer. Por supuesto, y por eso yo les vuelvo a repetir que a las dos profesionales que tuvieron la carga de la investigación, a las dos las consulté si eso ameritaba algún otro tipo de medida y ambas me contestaron lo contrario. Que no había que enviarlo a la justicia. Bueno, eso fue lo que me contestaron ambas. ¿Eso consta de manera escrita o fue una consulta verbal? No, se los hice después porque yo no sabía, yo no tuve conocimiento de la investigación hasta que después que llegue a mis manos. Cuando llegue a mis manos, yo la leo y entonces se me crea esa duda. Y cuando se me crea esa duda, llamo a la investigadora y le pregunto a la instructora. Y la instructora me dice, no, no, de ninguna manera en derecho una cosa es el abuso de funciones que sí puede ser caracterizado como un delito y la cual es tan amplio que muchas veces se habla que lo quieren derogar y demás. Y otra cosa es el abuso de poder. Por lo cual, lo que yo hago es simplemente seguir lo que me dicen las propias instituciones. Ahí está, lo que pasa es que, claro, como nosotros no participamos de esa conversación, tenemos la misma duda que tuvo usted cuando leyó la resolución, la tenemos nosotros cuando leemos esto, ¿no? Que habla de que la arbitrariedad no solo radica en que los trámites se inician con un correo de la Secretaría de la Exministra disponiendo de la adjudicación, no el análisis o evaluación como hubiera correspondido, sino que las mismas no se enmarcan en situaciones de emergencia y más adelante, dice la nota del observador, si bien Cabildo Abierto se ha amparado en estar utilizando una resolución del 2009 que habilita la reserva de los cupos en complejos habitacionales, la instructora explica que lejos está lo actuado de lo establecido en esa norma en la medida que los beneficiarios no presentaban restricciones socioeconómicas para alcanzar los requisitos definidos para estar en los llamados y la directora de la división jurídica en tanto refirió a un grave apartamiento de las normas aplicables privilegiando a ciertos ciudadanos por encima de otros en la misma situación con abuso y exceso de poder. Toda esa lectura da la impresión de que no se debería cerrar la investigación administrativa. Bueno, yo me baso, digamos, en los datos de la realidad, en los hechos objetivos, en los hallazgos. Yo tomo los hallazgos que surgen de la investigación, que es una vivienda adjudicada con arrendamiento con oción a compra, eso es lo que realmente pasó en los hechos. Pero los hechos objetivos son más que... Usted podrá decir, no, pero porque usted cuando fue determinó que no se siguieran con los procedimientos. Sí, es verdad, claro que yo determiné que no se siguiera, pero la realidad es que una vivienda fue adjudicada con arrendamiento con oción a compra, no fue regalada, el Estado no perdió dinero con... Pero esa no es la cuestión. Pero esa no es la cuestión. Pero sí es la cuestión, digamos, lo otro. Lo que ustedes me están diciendo, que como les vuelvo a repetir, yo consulté a las dos abogadas, las dos abogadas me dijeron lo mismo, y consulté a otros abogados y también me dijeron... ¿No viene a ser un fiscal el que determine si es así o no? Bueno, yo no soy ni juez ni fiscal. De repente hay un fiscal, vio que de repente pide prisión para alguien por el color de los ojos. Y bueno, hay otros que no, vio. Porque yo recuerdo casos de políticos procesados por abuso de fusiones por haber donado una bolsa de Portland. Yo recuerdo eso también. Y bueno, y esto parece ir mucho más allá de... ¿Y a usted qué le parece esa...? Bueno, yo sí que no sería ni abogado ni fiscal. También recuerdo un intendente que lo metieron en prisión por la adjudicación de matrícula. Digo, prisión. O no se lo recuerdo yo. Prisión. Lo sano. Y bueno, yo las... Bueno, por eso, pero todos... Tengo mi derecho a discutirlo o no. Por eso, estos casos parecen exceder mucho a aquellos. Digo, bueno, pero tengo mi derecho a discutirlo o no. O sea, ¿se ampara en eso para decir que este tampoco? No, no, yo no me amparo en absolutamente nada. Yo me amparo en los hechos, hallazgos objetivos. El resto, digo, fue una vivienda, no fueron 70... Hablando de los hallazgos objetivos, si se comprueba que un ministro de Estado no cumple los procedimientos que establece la norma para gobernar, ¿usted coincide en que debe ser destituido o debe permanecer en el cargo? Yo no voy a ponerme ahora acá a considerar lo que ya fue un dato de la realidad. No, bueno, pero ahora tenemos la comprobación de que la ministra actuó sin cumplir los procedimientos que establecía la norma. Yo creo que ella misma dijo que había cometido equivocaciones y errores. Bueno, pero no se quería ir... En su momento no lo dijo el día aquel, pero después creo que ella misma lo estableció y en que inclusive ella misma también dijo que de alguna manera se hizo cargo y no puso la responsabilidad sobre los funcionarios. Claro, pero a Cabildo Abierto le dolió mucho cuando el presidente la destituyó. Ahora que conocemos un hecho objetivo, que era lo que recién decía, hablemos de los hechos objetivos. Tuvimos una ministra de Estado que no cumplió los procedimientos que establecía la norma para gobernar. ¿Esos méritos suficientes entonces para destituirla? Cuando yo llego al ministerio fue porque el presidente le pidió la renuncia a ella, no me corresponde a mí tomar ningún tipo de... ni para un lado ni para el otro porque no me corresponde. Cuando yo llego ahí, eso es posfáctico, yo no puedo decir nada de lo que adopta el presidente de la República. El presidente de la República le pidió la renuncia y ella renunció. Sí, la duda que queda es que da la impresión de que los informes de jurídica y de las instructoras fueron durísimos, hablan del apartamiento de las normas, habla de que se privilegió gente y por lo pronto desde el ministerio que hace esa investigación se cierra el tema por ahí. Tenemos información desde la producción de desayunos informales que el Frente Amplio acaba de acceder a esa investigación y están evaluando eventualmente presentar la denuncia ante Fiscalía, pero el ministerio entiende que ese apartamiento de las normas no es una cuestión a dirimir en la justicia. La instructora fue durísima con algunas adjetivaciones que puso allí, ¿verdad? Esas son más bien definiciones concretas, ¿no? Bueno, pero son en realidad interpretaciones. Y lo mismo también con los funcionarios, fue durísima con los funcionarios. Pero son interpretaciones pasadas en la realidad, ¿no? Fue durísima con la causa, ¿no? Esto no es personal. Fue durísima con la causa, bueno, sí. Claro, porque así lo ameritaba, era de este tenor. Bueno, por eso me parece bien que usted lo interprete así. ¿Para usted no? ¿Para usted no era un temor de esta jerarquía? Para mí yo no tengo que sumarear a los funcionarios, por ejemplo. Digo, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Para mí no, y por eso decidí que no. Y algunos me podrán discutir, pero lo que dice la instructora es que hay que hacerle un sumario a los cuatro funcionarios. No, y bueno, como eso, muchas cosas más. También hay cosas que no se están diciendo la verdad cuando dicen de que yo sometí, creo que es el gremio, al escarnio público, a los funcionarios. Sí, porque están los nombres. Bueno, no, pero cuando yo entregué la resolución, si ustedes se fijan, no están los nombres. La resolución que yo entregué cuando hice la conferencia de prensa, que después los consiguieron de otra parte, puede ser. Digo, eso casi que es inevitable. Y que ahora que la investigación, así como la accede el Frente Amplio, la accede todo el mundo, porque ahora la investigación es pública, es decir que no. Como lo dije desde un principio, siempre me preguntaban, y la investigación, y la investigación va a ser pública. Y se le va a mandar a todos, y todos los que piden la investigación, por el derecho a la información pública, o los pedidos de informe por parte de los legisladores, todos van a ser contestados, todos están siendo contestados. ¿Y usted entiende que no hay que sumar a los funcionarios porque pudieron haberse sentido presionados por la ministra? Yo entiendo de que los funcionarios ahora presentaron sus descargos, yo lo que puse allí que eran pasibles de una observación, y ellos presentaron sus descargos, yo todavía no los leí los descargos, justamente los presentaron en las últimas horas, yo todavía no los leí, y bueno, cuando los lea los voy a analizar con la misma tranquilidad y con la misma sentido de justicia como se deben determinar este tipo, que también, porque las sanciones disciplinarias también son discrecionales, es un acto administrativo discrecional, o sea, el jerarca es el que tiene la posibilidad de decir, el funcionario cometió tal error, le corresponde una observación, o le corresponde una suspensión de 6 meses. Digo, es el jerarca el que tiene esa discrecionalidad. Yo de repente determino lo que determino, y quizás cualquiera de ustedes dice, no, no, habría que haberlo suspendido por tantos días, o habría que haber hecho esto, o haberlo sumariado a todos, capaz que ustedes también consideran lo mismo. Yo no lo considero así, entonces, es mi determinación como jerarca. Está bien, mi pregunta va a la razón. No me parece que a un funcionario que tiene muchos años de servicio, muchos años trabajando, se le deba, digamos, de alguna forma, como se dice normalmente, ensuciarle su legajo con un sumario. Me parece a mí, digo, por distintas razones que yo tengo que ameritar, y tengo que de alguna forma interpretar y apreciar. Lo que yo le estoy preguntando justamente es si usted entiende que no hay que sancionarlos porque se sentían presionados, o porque la Ministra los presionaba para tomar esas decisiones. No, yo no digo que la Ministra los presione, yo digo que el sistema ese del email que se mandaba, esa intención de la Ministra no era un mandato o una orden, pero sí que los funcionarios de alguna manera podían haberse sentido presionados, pero ellos tenían toda la libertad para decir, no, esto no corresponde. Pero no lo hicieron. Hay una contradicción. Hay un punto que yo no he de contradicción. Y bueno, hay una contradicción. Se da una orden, pero no se entiende como que se dirige así. No, 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 no es una orden. Ubica todo en un lugar en el cual la Ministra no está dando una orden ilegítima, está dando una sugerencia, y los funcionarios se sienten presionados, pero la Ministra no les está dando una orden. Nadie es culpable, ¿no? Se está haciendo algo ilegítimo, pero nadie es culpable. No, yo creo que... ¿Qué es la responsabilidad? ¿Dónde está la responsabilidad, en los funcionarios o en la Ministra? Y si la responsabilidad, ya la Ministra se hizo cargo de que la responsabilidad, la política, no la administrativa, no la jurídica, no la penal, llegado el caso. Bueno, en la parte de los funcionarios todavía no hay ningún tipo de resolución. Ninguno fue sancionado por el momento, pero no quiere decir que no lo vayan a hacer. O sea, hacer cosas contraviniendo las normas no implica ningún tipo de sanción administrativa, jurídica, indagación penal en caso de que sea necesario. Solamente una observación política y es el cambio de Ministra. No, la renuncia es, si se quiere, la sanción desde el punto de vista de acto administrativo más severa que hay en la Administración Pública. Pero recordemos que Manini Ríos mandó a pensar a la calle Pau que reviera la decisión de la destitución. Digo, yo no voy a hacer consideraciones ni de Manini Ríos, ni del Presidente, ni de nadie. Yo digo las cosas que yo siento, que yo valoro, que yo estudio y sobre eso de alguna manera yo determino. Lo que pasa es que el argumento para no sancionar a los funcionarios es que, bueno, de alguna manera se sintieron presionados o entonces, bueno, entonces la Ministra presionó. Porque no pueden ser las dos cosas, no puede ser que no fuera una orden ni que presionara ni que ellos sean responsables, es una u otra. Y para mí, si ustedes me dicen a mí, pero de repente para ustedes, no. Si yo digo, es intención mía pararme e irme en este momento, no quiere decir que me vaya a ir. ¿Se quiere ir? No, 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 siempre le doy la cara y siempre la di, por eso estoy acá y sabía perfectamente de que ustedes me iban a preguntar de esto, digo, era evidente, digo. Entonces, por lo cual, yo siempre le doy la cara, siempre la doy, la estoy dando acá y la doy siempre. Pero lo que les quiero decir, que al poner algo de esa intención, no es un mandato o es una orden, lo que dicen los propios juristas. Entonces, los funcionarios son responsables, si no recibieron una orden y terminan haciendo cosas que no están bien. Bueno, eso puede ser. Pero por otro lado, usted entiende que se sintieron presionados, entonces ahí no termina de cerrar la ecuación. Es lo que sucede cuando uno tiene que, de alguna manera, juzgar, no sé si es la palabra juzgar, lo que son actos de seres humanos. Digo, los seres humanos todos somos pasibles de equivocarnos, todos nos equivocamos normalmente, todos los días, digo, por lo cual, yo eso lo tengo que considerar. Ok, y políticamente, ¿qué análisis hace del caso? Porque después que se conoció todo esto, incluso antes de que tuviéramos este grado de detalle que hoy tenemos, bueno, derivó que gente importante de Cabildo se fuera, un director de ANCAP, una diputada, que era la verdad que tenía más votos en Cabildo, una diputada suplente también, y generó malestar, usted sabe, en varias agrupaciones de base. Políticamente, ¿qué evaluación hace usted hoy de eso, de todo lo que pasó? Y yo digo que no hay que negar lo que es la realidad, no hay que hacer un relato de la realidad, la realidad es la realidad. Esas cosas sí pasaron. ¿Falló el partido? En el partido, no, en el partido simplemente, claro, que causó algún tipo de molestias, eso creo que es innegable, y yo no lo voy a negar, porque aparte yo hablo siempre con... No, no siempre, porque siempre es demasiado capaz, pero trato de hablar con la verdad, digo, entonces, o con mi verdad por lo menos, y algunos podrán estar en desacuerdo, y me parece bien, yo no juzgo otras verdades que puedan tener, pero los hechos son los hechos, yo valoro los hechos, y después de ahí a las interpretaciones, y podemos tener tantas interpretaciones distintas como los que estamos aquí. O sea, en eso... Pero hay algunas cuestiones que quedaron más allá de las interpretaciones, que son hechos, ¿no? Sí, sí, que se entregó una vivienda, fueron 12 los pedidos... Fueron más gestiones que esa, ¿no? ...de adjudicaciones directas, se entregó una vivienda... Pero las gestiones fueron más, estamos de acuerdo. Las gestiones fueron más, sí, fueron 12. Digamos, después hubo gente que no accedió, que terminó yéndose, que por el escándalo que se armó no la quiso asumir, pero las gestiones de parte de la ministra fueron más que... Y de Jorge Cereta fueron más que esas. Estas 12. ¿Eh? Ahí está. Digo, porque después viene la campaña electoral. Yo me imagino, usted, ministro, va a ser parte de la primera plana de Cabildo Abierto, diciendo, bueno, nosotros en vivienda hicimos todo esto, estuvimos en el plan Avanzar, con Sueños en Obra, con MEVIR, con los cambios en la ley de vivienda promovida, etcétera. Ahora, eso para todos. Ahora, para los que son de Cabildo Abierto, hicimos un poquito más que esto, ¿no? ¿Cómo se maneja eso políticamente? Yo siempre dije, desde que asumí en el Ministerio de Vivienda, que mi prioridad era construir más viviendas y de mejor calidad. y entregar más viviendas y de mejor calidad, como estamos entregando todas las semanas. Esa es mi prioridad. Cuando me consultaba, ¿y cómo? ¿No es prioridad? No, para mí no era prioridad el tema este de la investigación administrativa. Sería la prioridad, lo contesté en otras oportunidades, de la instructora, por ejemplo. O después de la letrada, de la asesoría letrada. Pero no, mi prioridad no, de ninguna manera está en eso. Que diciendo, yo puedo decir, claro, pero que de alguna manera me distorsionaba el trabajo, y no voy a decir que no, por supuesto que sí. ¿Y políticamente usted no lo decepciona un poco que se haya manejado de esa forma una de las primeras carteras que asume Cabildo Abierto? Yo manejo la cartera, acuérdame, leal, saber y entender. Y los que, y todos están propensos, o los que quieran de alguna manera discutir cómo yo dirijo la cartera, por supuesto que lo pueden hacer. Mi cartera, digo, es por ahora, digo, es temporal, yo voy a ser ministro no sé por cuánto tiempo más, pero... ¿Quieres dejarlo por la campaña? No, 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 yo no pienso dejarlo por la campaña. Pero sí, es una realidad. Habrá un cambio de gobierno, habrá un cambio de ministro, pero Cabildo se presentaba como un nuevo actor que iba a hacer política de una nueva manera y terminó haciendo política, en este caso, de la manera más vieja y más ya repudiada por la opinión pública. Yo creo ser un intérprete como fundador de Cabildo Abierto para lo que llegó el partido, y yo creo, o estoy convencido, de que actúa en consecuencia para lo que llegó Cabildo Abierto. No, por eso le preguntaba si se había decepcionado con lo que había sido la gestión anterior. Antes, no lo dije de usted. No, bueno, sí, pero... Digo de antes. Bueno, pero a mí me gusta hablar de lo que yo hago, no de lo que hacen otros. Lo que hacen otros, bueno, que se hagan responsables, pregúntenle a Irene Moreira. Lo que pasa es que asumió ese fierro caliente, ¿no? Digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero pregúntenle en todo caso a ella, no me pregunten a mí. Pero no fue solo... Porque eso le pasa a otros partidos, que hay gente que incumple con lo que quiere el partido o se desvía, pero en este caso la defensa que hizo Cabildo Abierto, que puso casi en jaque a todo el gobierno, fue muy cerrada. Es verdad que también influía el hecho de que fuera justamente la esposa del presidente del partido, pero... Eso también ocurrió como del líder del partido, pero como usted dice, los hechos son los hechos, y esos fueron hechos, digamos. Sí, cuando se... En aquel momento, vamos a acordarnos, a mí me citaron de ambas comisiones del Senado, de diputados de comisiones de vivienda, y me acuerdo que ahí se habló de 40 casos, después se salió de la prensa 70 casos, y esos no eran los hechos, digo. Los hechos son una vivienda que fue entregada, adjudicada y entregada, otra vivienda que renunció, y las otras temporales, y 12 en total de casos. No es... Pero no era que se entregaran 70, pero lo que pasa es que también... Pero no sé quién dijo 70, usted habló de que en el gobierno de Tremble se habían reservado cupos en 74 ocasiones, y por lo que tenemos entendido, según lo que publica el observador, esas fueron en regla, o sea, ese es el número de 70 que yo vi. Bueno, consultado al respecto, no existen correos electrónicos al respecto, no mandaron correos electrónicos en esos 74 casos, no mandaron. ¿Qué tiene que ver con eso? No, eso nada más, que no hay constancias, no hay constancias, no hay... Se hicieron las 74 adjudicaciones vía expediente, pero no hay constancias. Recién usted hablaba de la fundación de Cabildo Abierto, decía que, bueno, usted había sido uno de los fundadores, y el eslogan de Cabildo Abierto para presentarse ante la ciudadanía era, se terminó el recreo. Sí. ¿Qué pasó? Y lamentablemente en muy diversas áreas todavía no se acabó el recreo, ¿no? Seguimos en recreo en algunas áreas, pero bueno, esa es la realidad. Y en varias cosas nos hubiera gustado avanzar mucho más a nosotros en Cabildo, ¿no? Eso es una realidad, y no es una crítica ni destructiva ni nada por el estilo, pero las realidades son las realidades. Hay áreas en las cuales nos hubiera gustado avanzar más y que no se han logrado. ¿Por qué no se han logrado y cuáles son esas áreas? Bueno, digo, hay algunas áreas en las cuales se ha mejorado, pero no se han llegado a los niveles que entendemos nosotros que se tienen que llegar. Lo hemos dicho muchas veces, en el caso de la seguridad es uno, y no es una cuestión simplemente de responsabilidad, sino que son unas cuestiones de las medidas que entendemos que a veces es necesario adoptar. ¿Creían que iba a ser más fácil? No, no, no. ¿Esto termina con el recreo? No, no, no. Yo personalmente nunca pensé que era fácil. Sé que es difícil y sé que es una cuestión... Uno habla de seguridad y siempre uno trata, en el colectivo popular, cargan contra el Ministro del Interior. No, 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 no. No es el Ministro del Interior. Es mucho más que el Ministro del Interior. Capaz que con los resultados... Es la propia sociedad. Somos nosotros mismos. Somos todos. No es el Ministro del Interior. Entonces dicen, no, critica al Ministro... No, yo no. No, digo, la seguridad es mucho. Es un tema multidisciplinario que abarca muchas otras cosas que el Ministerio del Interior. Digo, abarca lo que debe ser la rehabilitación, abarca lo que deben ser las drogadicciones, las adicciones. Digo, yo creo, sí, ustedes me dicen a mí, sí, entiendo que en la parte de drogadicción, este gobierno continuó con la línea que venía del otro gobierno, en el sentido de que no hubo, no hubo, por lo menos yo no he visto, así como he visto la propaganda en los cigarrillos contra el tabaco, en la televisión y demás, no lo hubo en el Frente Amplio, muy buena medida la de Tabaré Vázquez contra el tabaco, pero contra las drogas no hicieron absolutamente nada. Capaz que hay algunos ciudadanos ahora que al ver los resultados de esta investigación pueden decir que el recreo continúa con la administración de Moreira y ahí no se terminó. Bueno, esas son apreciaciones suyas. ¿Va a haber interna en cabildo abierto? Que yo sepa, hay agrupaciones nacionales, creo que ahora justo allá se presentó una más, hay cinco agrupaciones nacionales ahora, con más de 100 agrupaciones departamentales, van a haber, digamos, en la interna, por ahora no existe otro candidato diferente que el líder, el líder sigue siendo y lo es Guido Manini Ríos, y por ahora que yo sepa no va a haber ningún interno. Raúl Lozano, Ministro de Vivienda, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy amable, gracias. Muy bien.